¡Ajá! 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 Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía ¡Ajá! 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 Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Every hour the enemy pushes closer Don't wait to evacuate It's impossible Dunkirk Reclasificada PG3C Vive la Inelmax Ahora El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera rentarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 No logro afemorar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Si regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Hoy mírame rompiéndome los labios ¿Acaso vuelves otra vez? Sé que si me das Mi belleza de llorar A recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Si solamente para ti Fui la diversión De tu humanidad Y ya cansado de sufrir Que quieras tomar Por la adversidad Me fui muy lejos Para mí Si acaso Me olvidaba de lo mucho Que de había Busquerote en los brazos Para mí Para mí Si acaso